El director del Hospital Comunitario, Carlos González, expresó Llegamos a un consenso donde se le va a dar la oportunidad a la población conforme se comporte el Estado con respecto a los contagios dependerá el color del semáforo en este municipio. Ante ello, pide responsabilidad social cumpliendo con las medidas de protección sanitaria. Aquí hubo una... fue una controversia entre qué coloración del semáforo íbamos a colocar el municipio Llegamos a un consenso en donde se le va a dar la oportunidad a la población al seguir cuidándose. Vamos a ir actuando conforme veamos si estos contagios se están aumentando o no de manera local. Hay que prestar mucha atención a cómo se está comportando el Estado y el Estado ya acaba de cambiar su coloración el día de hoy a naranja. Afortunadamente todavía no tenemos tantos casos aquí en Sombrerete pero esta puntualización en donde vemos que hace tres días no había tantos casos ahorita sí, bueno, es algo que nos tiene que llamar un poquito la atención. Entonces estamos en amarillo pero les estamos pidiendo, así como dijo el presidente Ramsés su responsabilidad social. Les estamos pidiendo que continúen con las medidas de protección que tengan cuidado con sus familias, que estén vacunadas ya la mayoría de sus familias no significa que nadie se va a poner grave. Hay pacientes aquí en el Estado que con su esquema completo de vacunación han fallecido. O sea, tenemos todavía ese riesgo. Si es menor, sí también. Qué bueno que ya se vacunaron la mayoría pero hay que prestar atención a esa parte, el seguir con las medidas es lo más indicado.